Corson en un minuto. Quiero preguntarle cómo maneja el tiempo entre la iglesia y su familia. Nosotros tenemos muy claro en mi casa que el lunes es nuestro día de descanso, porque a diferencia de la mayoría de las personas en la iglesia, nosotros no descansamos el domingo, el domingo es un día de trabajo. Por eso el día lunes lo dedicamos totalmente a la familia. Y cuando mis hijos estaban en el colegio, pues los tuvimos en homeschool precisamente para que durante todo ese día ellos pudieran estar con nosotros. Y ellos hoy nos lo agradecen. ¿Por qué? Porque de los mejores recuerdos que nosotros tenemos fue gracias a ese día que dedicamos totalmente al Señor, pero también al descanso, a nuestra familia. Lo otro es que en las noches cuando llegamos de la iglesia o del trabajo, tratamos de desconectarnos del trabajo para descansar, pues también para pasarla bien con la familia. Esto es Corson en un minuto, en donde respondo a todas las preguntas que ustedes quieren hacerme. Así que por favor háganmelas, escríbanlas a andrescorson.com.